Como a usted le gusta viajar, pues su papá trabaja en una línea aérea, ¿no? Entonces le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde cree usted que se inspiró Walt Disney para hacer el castillo que hay en Disney World? ¿De dónde? ¿Sí? No sé de dónde. Mire, a lo mejor usted escuchó en la historia que había un hombre que se llamaba Ludovico el Loco. Él se construyó un castillo y vio muy pocos días en él. Yo se lo voy a mostrar. Ahí se inspiró, dicen, Walt Disney. ¿Qué? A mi espalda, el castillo de Neuschwanstein, Piedra del Sismo, en Los Alpes, en Baviera. Esta es la historia de un rey, del rey Ludovico II, considerado el Loco de Baviera. Y este es el castillo encantado de Neuschwanstein. El que fue construido por este rey loco de Baviera, uno a veces confunde Bavaria con Baviera, lo construyó desde el año 1869 al año 1886, en que murió y nunca alcanzó a terminar de construirlo. Sin embargo, la locura y la fantasía que él tenía, la utilizaron otros de forma contemporánea, como Walt Disney, que en base a este castillo, creó el castillo de Cenicienta, de la película, de Disneyland y de Disney World. Muchos elementos que en la fantasía de este rey loco nacieron, fueron utilizados en la película La Cenicienta de Walt Disney. Pero, ¿quién era Ludovico II? Penúltimo rey de una dinastía que gobernó Baviera por más de 600 años, Ludovico era un ser curaño y extravagante. Amante de las artes y la música, prefería la soledad a la vida en la corte. Gran parte de su reinado vivió aislado en magníficos castillos y palacios, que se hizo construir a todo costo, pero con un exquisito buen gusto. Admirador del poder absoluto de los reyes, de la suntuosidad y del lujo exorbitante, Ludovico vivió en el siglo pasado, cuando en Alemania y en el resto de Europa se producían grandes transformaciones. La monarquía estaba en plena decadencia. A pesar de ello, este rey casi arruina las arcas de Baviera para construir el castillo de Neuschweinstein, que hoy es visitado por miles de turistas, y que nosotros conocemos junto a Heinrich, bisnieto del mayordomo de Ludovico. Esta es la sala del trono, que nunca se alcanzó a terminar. Esta sala de trono, que nunca se terminó. No, aquí debería estar el trono, pero nunca fue construido. Porque Ludovico II. se alcanzó a estar en este castillo, que no está terminado, solo 172 días. Y esto es aquí, exactamente como es damals, ¿esto está exactamente como estaba en ese entonces? Exacto como es damals, nada se ha cambiado. Es ya no es tan altos, el trono, son solo 100 años. Además, el castillo no es tan viejo, tiene solamente 100 años. Y un solo dato, la lámpara que ustedes vieron con incrustaciones en oro, pesa nada menos que una tonelada. Ludovico creía que el poder de los reyes era de origen divino. Por eso, esta sala está llena de símbolos, y fue construida en la parte más alta del castillo, para estar en contacto directo con Dios. Las extravagancias de Ludovico II ayudaron a enterrar a una dinastía que dominó a Baviera por 100 años. El trágico destino de este extraño personaje, que vivió admirando este paisaje, terminó dramáticamente. Una junta de médicos lo declaró loco y lo sacaron de su último refugio, el castillo de Neuschwanstein. Cinco días después, apareció muerto a las orillas del lago Stanley.